¡Segunda temporada! Este es ¿Y tú qué opinas? Podcast. Yo soy Sotta, italiana en Lima, y en cada episodio les contaré una anécdota de historia, filosofía o ciencias y le haré una pregunta al final. Cada episodio dura pocos minutos, y la idea es contarles algo que probablemente no hayan escuchado antes y hacerlos divertir. ¡Empecemos! Hola, hola, queridísimos. El otro día estaba escuchando una charla de Daniel Kahneman, psicólogo israelí y premio Nobel por la economía en 2002. Este tipo es el inventor de la economía del comportamiento. Kahneman descubrió un montón de cosas interesantísimas sobre cómo tomamos nuestras decisiones. Pero hay una en particular de la que habla en esa charla que me impactó mucho porque tiene que ver con mi resaca del otro día. Tema que seguramente es de interés de la colectividad, ¿no? Entonces, dice Kahneman que fundamentalmente todos tomamos decisiones intentando elegir lo que nos hace más felices. Entonces, él se puso a estudiar qué nos hace felices. Y entre miles de cosas que descubrió, hay que hay dos personas distintas a quien hacerle la pregunta y que estas dos personas viven juntas dentro de nosotros. ¡Guau! ¿Cómo así? ¿Personalidades múltiples? No, no, no. Se trata de una cosa mucho más simple. Les hago el ejemplo de estas dos personas. Empezamos con dos isotas. Las dos isotas de mi borrachera del otro día. Había una isota que llamaremos la isota presente que la pasó increíble con dos amigos bailando, tomando, riendo todo el viernes que si en cualquier momento le hubieras preguntado ¿Cómo te sientes, querida? Te hubiera contestado ¡Feliz! Esa misma isota se despertó con resaca el sábado por la mañana. Y si le hubieras preguntado entonces ¿Cómo te sientes, querida? Te hubiera mandado a la mierda. Y de ahí hay la otra isota que soy yo en este momento, que llamaremos la isota que recuerda. Y mi recuerdo del dolor de cabeza y de la resaca es mucho más fuerte del recuerdo de lo feliz que estuve bailando y riendo. Y yo notando esto pensaba que soy yo una pesada. Pero los estudios de Kahneman me tranquilizaron y me entristecieron al mismo tiempo, porque demuestran que todos funcionamos así. En su experimento Kahneman, en vez que estudiar rumberos como yo, estudió a pacientes a quienes les estaban haciendo una colonoscopia. Lo que hacía era preguntarles cada 60 segundos cuánto les estaba doliendo en una escala de 1 a 10. Eran dos procedimientos distintos, levemente distintos. Para el paciente A fue un examen muy largo, con un nivel de dolor constante muy alto, que él juzgó entre 9 y 10 durante largo rato, pero con una bajada del dolor en los últimos minutos. Para el paciente B fue al revés. El procedimiento fue más corto, con unos minutos de dolor nivel 2-3 y con un pico súper breve de dolor 9-10 al final. Ahora, la pregunta que se hace el premio Nobel es ¿Quién sufrió más? Entonces, si la pregunta se hace al yo presente, este en el primer caso la pasó malísimo por largo rato y no tan mal solo un ratitito al final. Y lo sabemos porque le preguntaban qué tal cada 60 segundos. Mientras, en el segundo caso, el yo presente la pasó no tan mal por todo el procedimiento y solo sufrió un ratito más corto al final. Así que es obvio que el yo presente del paciente A sufrió más. Pero acá Kahneman hace otra pregunta. ¿Cuánto piensan que han sufrido estos pacientes? Y acá viene la sorpresa. El paciente B, tiempo después, tenía un recuerdo mucho peor de la colonoscopia. O sea, si lo preguntamos al yo que recuerda, el yo que recuerda B la pasó mucho peor del yo que recuerda A. Y en verdad lo que pudieron notar con este y otros ejemplos menos sádicos es que la gente tende a acordarse o a pasar al yo que recuerda, sobre todo los finales de las cosas. Y esos son los que influencian nuestra memoria total sobre el evento. Hasta hicieron pruebas en las que los cirujanos del procedimiento B se demoraban un poco después del pico de dolor antes de terminar. Y de esa forma, como la última sensación no era un 10 de dolor, las memorias de los pacientes mejoraban. Y también hicieron estudios con turistas, en los que turistas que tenían vacaciones maravillosas pero con algún problema al final no tenían recuerdos tan buenos de esas vacaciones. Entonces, dice Kahneman, el yo que vive las experiencias, el yo presente, vive su vida de forma continua y tiene experiencias una tras otra. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con estas experiencias? Y la respuesta es muy simple, se pierden para siempre. Y sigo leyendo lo que dice Kahneman, lo que quiero decir es que la mayoría de los momentos de nuestras vidas no dejan rastro. Ahora, ¿se acuerdan que el trabajo de Kahneman es estudiar cómo la gente toma sus decisiones, no? Y acá llega a eso. Dice, el yo que recuerda hace más que recordar. En realidad, es él quien toma las decisiones. Por ejemplo, si hay un paciente que ha tenido, digamos, dos colonoscopias con dos cirujanos diferentes, tipo el procedimiento A y el procedimiento B, y tiene que decidir cuál de ellos elegir, elegirá a aquel cirujano del que tiene un recuerdo menos doloroso. Y entonces, el yo que estuvo presente y que va a estar presente en el siguiente procedimiento, no tiene ni voz ni voto en esa elección. Increíble, ¿no? La isota que está grabando este podcast y se está divirtiendo, va a desaparecer. Tú que estás escuchando, vas a desaparecer. Solo te vas a acordar, a lo mejor, el final. Que además es este el final, que tampoco sé si es tan memorable, pero hay dos preguntas. Pregunta 1. Si pudieras elegir entrepasar mañana el día más feliz de la historia de la humanidad. De 1 a 10 felicidad, 100.000. Algo inhumano de felicidad. Nunca vivido antes por nadie, pero olvidártelo pasado mañana. O un día feliz normal. Un 8 de 10 de alegría con tus amigos y acordártelo. ¿Cuál elegirías? Pregunta 2. Más práctica. ¿Crees que hay algún truco que podríamos usar para darle más peso al yo presente? Quedó atento a sus comentarios. Por favor, suscríbanse. Pasen la voz a sus amigos, si les gustó, para debatir con ellos. Si están en Apple Podcast, dejen una review, por favor. Si no entendieron bien ese concepto del podcast, cómo escucho, cómo funciona, les recomiendo, les recomiendo que se bajen nuestro fantástico sponsor, que se llama Castro, Castro FM, que es una fantastica app para escuchar podcast. Se lo repito, Castro FM, una app para iPhone para escuchar este podcast y todos los otros podcasts y descubrir un mundo maravilloso, para que suyo presente disfrute. Muchos abrazos. Hablamos pronto.